Música Continuamos en el deportivo y lo decíamos el próximo día domingo Estudiantes va a jugar en condición de local ante el conjunto de Almagro Este partido que se va a dar a partir de las 5 de la tarde En donde se espera una muy buena cantidad de gente Allí presente en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini Para presenciar este encuentro Teniendo en cuenta el buen momento de Estudiantes Viene de ganar los últimos dos compromisos Ha sumado 7 en las últimas 9 unidades Y va a jugar contra un rival que necesita también ascender a la tabla de posiciones Un partido interesante que se viene para el próximo día domingo Y estuvimos dialogando en conferencia de prensa con Franco Petro El arquero que llegó para ser titular lo está haciendo Está teniendo un gran rendimiento y esto decía Sí, bueno, obvio venimos bien con dos victorias Contentos de sumar puntos de local y también de visitante Así que bueno, obviamente que el grupo está bien Y bueno, estamos trabajando ahí para seguir por ese camino Una más muchachos, estamos en ronda con los colegas Y tu arco se está haciendo imbatible Bueno, felicitaciones Bueno, gracias, sí, nada, una racha positiva Contento Nada, cuestión de seguir trabajando Y ojalá que se estire lo más que se pueda Bueno, Franco, ¿con qué plantel te encontraste? Esta nueva etapa de tu carrera después de tu paso por River Mira, la verdad que estoy muy contento de estar acá Muy agradecido El grupo, la verdad que muy bien Realmente es un grupo muy lindo Muy bonito compartir el día a día Estoy muy feliz Y bueno, después de lo que ha sido una etapa muy larga de mi carrera En River, bueno, ahora me toca acá en Estudiantes Y como te decía, estoy muy agradecido y contento Bueno, y primera vez en Primera Nacional también Por fuera de River Sí, sí, así es los primeros pasos acá Bueno, nada, feliz por esta oportunidad Y bueno, tratando de aprovecharla ¿Qué te motivó, Franco, a asumir este nuevo desafío? Bueno, la verdad que he averiguado un poco antes de venir Me han hablado muy bien de la institución Del club, del grupo También la posibilidad de sumar minutos Que era lo que uno esperaba Y bueno, al poder reunir esas cosas Hizo que, bueno, hoy esté acá y disfrutándolo ¿Arranque soñado? ¿Tres partidos, ningún gol en contra? ¿O tenés cosas todavía por mejorar en cuanto a tu nivel? Bueno, eso sí, sin duda Siempre, siempre hay para mejorar Realmente es una gran alegría poder empezar de esta manera Habrá que seguir trabajando Y nada, que el futuro verá a ver cómo depara ¿La posibilidad de esto de 7 de 9 ¿Cambia un poco el paradigma? Es decir, no pensar tanto en mantener la categoría Si no pensar en el reducido Sí, nosotros trabajamos siempre para estar lo más arriba posible Y pensamos simplemente en eso Obviamente que estas victorias ayudaron a afirmar esas cosas Y bueno, nada, vamos a seguir por ese camino No hay dudas ¿Todo lo tuyo fue en River? ¿La división como jugador infantil? Exactamente, 14 años casi en el club Un aprendizaje tremendo, ¿no? Sí, bueno, obvio, soy un agradecido a River por la escuela que recibí ahí Y realmente me llevé, de todos estos años, esta es la primera experiencia afuera Me llevo muchísimas personas, sobre todas las cosas Y bueno, grandes profesionales que realmente he aprendido mucho de ellos Bueno, primera experiencia y primera nacional ¿Qué diferencias notas entre una categoría y otra? Bueno, sin dudas hay diferencias Es una categoría muy difícil Donde hay mucho roce, mucho rigor para jugar Pero bueno, la verdad que también te encontrás con muy buenos jugadores Que eso está bueno Y nada, vamos a intentar seguir de esta manera para adaptarse lo mejor posible Bueno, la posibilidad también de que el club esté en Copa Argentina ¿Le da más posibilidades a todo el plan del... Sí, claro, claro Es realmente importante estar en esa Copa Es una alegría que el equipo haya dado ese salto de calidad ahí con Atlético Tucumán Nada, intentaremos seguir Y bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible con Banfield cuando llegue el momento ¿Vos la competencia de Grojolea, Gilman, el Chupa? Nada, la verdad que realmente soy un agradecido a ellos Porque me han recibido muy bien Un ambiente muy cálido, muy tranquilo Y nada, da placer trabajar así ¡Suscríbete al canal!